Muchas gracias. Comienzo haciendo declaración de conflictos de interés. Yo soy profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha y esta es mi actividad principal. Tengo una gran vocación de servicio público y eso es lo que me ha llevado a presidir la Asociación de Juristas de la Salud y ahora por compromiso público, porque por el sistema que tenemos de nombramientos en CESPAS me ha tocado justamente en enero asumir esta importante responsabilidad que supone un extra adicional y muchísima carga de trabajo. No recibo ningún tipo de retribución ni de la asociación, son cargos gratuitos que ya digo que hacemos por vocación de servicio público, porque nuestra asociación se caracteriza por eso. Estamos dentro de la asociación, los mejores epidemiólogos, hay profesionales de atención primaria, de enfermería comunitaria, estamos los juristas de la salud, expertos en sanidad ambiental y lo que yo no sé, porque acoge nuestra asociación, tiene un colectivo de más de 3.600 personas, yo no sé a título particular si alguna de estas personas que tienen una gran capacidad y competencia técnica están colaborando con alguna administración. Desde luego en CESPAS no hemos hecho ningún informe para el ministerio ni estamos colaborando con él. Estamos en un grupo de trabajo con la organización médica colegial porque se trata de aportar conocimiento multidisciplinar cada uno desde nuestra rama de conocimiento y en esa medida es lo que pretendemos hacer, aprovechar las capacidades que tenemos entre todos, debatirlo en común a través de videoconferencias y con gran sacrificio de nuestro tiempo personal que dedicamos a la causa pública. A partir de ahí, haciendo una respuesta, porque han sido tantas las preguntas, que la verdad, discúlpenme si no contesto alguna. Directamente, todas las que me han formulado con carácter técnico, tan interesante, sobre el papel de las vacunas, las vacunas no preventivas, pues me parecen muy interesantes las aportaciones, pero yo es que soy jurista, soy profesora de Derecho Administrativo, entonces no tengo competencias para darle una respuesta. Respecto del personal, efectivamente hay un importante problema de personal porque tenemos una tasa de temporalidad en la administración pública muy elevada. en algunos sectores excede del veintitantos por ciento. Hay lo que se denomina también interinos de larga duración que pueden llevar quince, veinte, treinta años trabajando en la administración. Hay procedimientos previstos de consolidación de empleo público temporal porque, además, es un compromiso que firmó el Gobierno de la Nación con los sindicatos a raíz de las famosas sentencias de Diego Porras, las primeras sentencias comunitarias en las que nos sacaban los colores a España por la tasa de temporalidad que había en nuestras administraciones. Hay que buscar procedimientos, pero hay que ser respetuosos en todos los procedimientos que se convoquen con los principios de igualdad, mérito y capacidad. El personal de enfermería y el personal de epidemiología ¿es ahora una moda? ¿Hay que consolidar este tipo de personal? Pues, obviamente, no sabemos. Yo no puedo hacer la proyección hacia el futuro de lo que pasará. Pero, si le sirve como referencia, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, que se aprobó mediante Real Decreto 1008-2017, ya preveía como uno de los riesgos importantes y la necesidad de llevar actuaciones en materia de seguridad, la seguridad frente a los riesgos y pandemias. Aquí se establecía en la Estrategia el plan que tiene que seguirse en España de cara a prevenir las enfermedades contagiosas. De hecho, esta Estrategia, que es muy interesante, explica algunos de los problemas que tenemos en España, que hemos tenido, porque la propia Estrategia dice que, efectivamente, se trata de nuevas amenazas que son muy importantes si tenemos en cuenta que nuestro país recibe más de 75 millones de turistas al año, que tiene puertos y aeropuertos que se encuentran entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores, una población envejecida y una situación geopolítica polarizada. No está exenta de amenazas y desafíos asociadas a enfermedades infecciosas, tanto naturales como intencionadas. Aquí la Estrategia pone de manifiesto la importantísima función que tiene la salud pública, las medidas preventivas. No se trata de establecer una dicotomía entre modelos. Obviamente, tiene que existir el modelo asistencial, pero sí que se han detectado algunos excesos del modelo y creo que es justo reconocerlo y no solo reconocerlo, sino potenciar otro elemento del modelo que está llamado a desempeñar un papel fundamental. Tenga en cuenta que nuestra Constitución, en el artículo 43, al proclamar el derecho a la protección de la salud, obliga también a los poderes públicos a adoptar medidas preventivas y medidas de educación sanitaria. Y como yo creo que ha quedado claro en la exposición, no se habla de dicotomía de modelos, sino la necesidad de hacer un cambio cultural para apoyar también esta otra faceta que no es exclusivamente la asistencial. Porque se puede ahorrar muchísimo dinero y se puede contribuir a hacer el sistema mucho más sostenible. Pensemos, por ejemplo, en lo que ahorraría el sistema, en lo que ahorra el sistema, las vacunas que evitan que las personas caigan malos. Pensemos en llevar a cabo políticas de salud pública en materia de alimentación para evitar el problema de obesidad que está cifrado que supone más de 2.000 millones al año. ¿No sería interesante realizar políticas de educación para cambiar y modificar los hábitos de alimentación de los ciudadanos? ¿No se ahorraría así con el sistema? En cuanto a las necesidades de personal que comentaba, en este caso, me gustaría remitirme nuevamente a la Estrategia de Seguridad Nacional. Y lo voy a leer porque lo dice mucho mejor que lo que podría decirlo yo. Dice la Estrategia que hay que reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos cuando es factible, por ejemplo, mediante vacunación. Ante los riesgos sanitarios nuevos, ante las nuevas amenazas que suponen las enfermedades emergentes, hay que reducir la probabilidad de introducción de riesgos infecciosos, por ejemplo, mediante el control de inspección de las mercancías en frontera, que por eso está necesario también la sanidad exterior. Y hay que reducir también la probabilidad de transmisión interna de enfermedades, por ejemplo, mediante buenos programas de prevención y promoción de la salud o buenos sistemas de saneamiento. Es fundamental minimizar los riesgos y su posible impacto sobre la población. Pues bien, en este documento, cuando se analizan las estrategias, las medidas que tiene que adoptar, que tendrá que adoptar el Gobierno español, se habla de la necesidad de realizar ya adaptaciones en los sistemas asistenciales para tener una adecuada capacidad de respuesta y se habla necesariamente de la obligación de ampliar y mantener los sistemas de vigilancia. Tenga en cuenta que no se habla de mantener y ampliar, sino de ampliar los sistemas de vigilancia y después mantenerlos. En cuanto a la creación de una reserva de personal de jubilados, pues es una de las medidas de reforzamiento del sistema que se adoptó a raíz de las órdenes que desarrollaban las medidas establecidas en el Real Decreto-Ley. Llegado el momento, cuando hay un punto máximo de tensión del sistema y están en juego los recursos asistenciales y, por tanto, la capacidad de salvar a las personas, hay que acudir a cualquier remedio, ya sea la contratación de jubilados, de los MIR, adoptando medidas de reingreso al servicio activo de profesionales que están en excedencia, cualquier tipo de medidas que permita salvar vidas. En cuanto a la regulación de los lobbies, pues yo creo que aquí tenemos un amplio recorrido especialmente en sanidad por hacer. La regulación que contemplaba la Ley General de Salud Pública era bastante modesta porque se limitaba a establecer principio de igualdad, el principio de publicidad para conseguir la imparcialidad y evitar los sesgos y la captura de intereses cuando se toman decisiones de salud pública. Yo creo que, además de desarrollarlo, deberíamos plantearnos la posibilidad de ir más allá y establecer un sistema mucho más completo, como, por ejemplo, el que tiene Cataluña al respecto, donde hay una regulación de las llamadas actuaciones de participación activa. La participación de los grupos de interés, de los que actúan como lobbies, es legítima porque contribuye a aportar conocimiento a la Administración. Lo que pasa es que para eso están los procedimientos administrativos. La Administración tiene que recabar toda la información posible y luego ponderarla con el interés general, en este caso, con la salud pública. Entonces, decía que la regulación de los lobbies parece que sería una posibilidad de reformar el sistema para hacerlo más transparente y dar más confianza, porque ya digo que, en principio, no hay que tener recelos y este tipo de participación, siempre que se haga de manera íntegra, transparente, sometiéndose a reglas previamente fijadas a un código de conducta, pues yo creo que es perfectamente legítima. Y en cuanto a las preguntas realizadas sobre la atención primaria, pues yo creo que hay unanimidad en la necesidad de reforzar el personal de atención primaria, especialmente el de las enfermeras, ya no solo por la función que llamamos ahora del rastreo, que tendrán que hacer siempre en coordinación con los servicios de vigilancia epidemiológico, que son los responsables de transmitir la información y de gestionarla. Aquí hay que avanzar hacia un modelo de integración, no solo de atención primaria, sino también de atención comunitaria, y para eso yo creo que ya se están dando pasos en este sentido. De hecho, me remito a la estrategia de atención primaria y comunitaria que publicó el Ministerio de Sanidad hace unos meses. Ahora, pues lo que falta es lo que les decía al principio de mi intervención, hace falta tener capacidad, recursos económicos para desarrollar el modelo y llevarlo a cabo. Muchas gracias y, como siempre, en SESPAS nos ponemos a su disposición por si necesitan que les completemos alguno de estos puntos, porque esta es nuestra vocación. Servicio público.